Hoy en la Historia Patria 29 de junio de 1856 Desde que el presidente Juan Rafael Mora declaró la Guerra Santa al filibusterismo adueñado de Nicaragua, en febrero de 1856, se pidió la intervención militar de El Salvador, Honduras y Guatemala, con el objetivo de unirse en una sola causa por la libertad y soberanía de Centroamérica. Pero los gobiernos regionales no actuaron en consecuencia con lo prometido, dejando solo al presidente Mora. De hecho, la Batalla de Rivas del 11 de abril, los ticos la libraron solos, pensando Mora que los ejércitos aliados estaban ingresando a Nicaragua por el norte, lo cual no había ocurrido. En un día como hoy, 29 de junio de 1856, mientras pasaba la virulencia de la epidemia del cólera, el presidente Mora informaba al pueblo que ya tenía noticia cierta de que los ejércitos centroamericanos estaban en Nicaragua. Esa noticia fue el preámbulo para el inicio de la segunda campaña, Todos contra Walker.